muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda este es un post comentado debido a que hice un corte en el vídeo anterior porque me quedó demasiado largo y no quería que quedara como 30 minutos y todo eso así quería apartar la batalla padre e hijo para este vídeo en el capítulo fue hemos pasado pasado sala por sala de sala en sala de tiro porque me toca y entramos en la sala del líder y ahora si llegó el momento de la batalla padre e hijo si una vez hayamos conseguido las 4 medallas podremos enfrentarnos a norman así que has conseguido hacerte con las cuatro medallas estupendo como te prometí tendremos un combate pokemon jonathan estoy tan orgulloso de poder enfrentarme a ti pero un combate es un combate haré todo lo que pueda como líder de gimnasio para ganar jonathan será mejor que también des lo mejor de ti que comience la batalla una batalla padre e hijo y saca a espinda también conocido como el panda borrachín el panda borrachín surprise y con un golpe crítico parece que más encuentro parece que la batalla está comenzando con el pie derecho aunque la otra vez lo arruine si debía haberlo sospechado desde el principio que iba a usar otra vez y colocó a daru y daru recibe el psico rayo y vamos con sorpresa y retrocede y vamos con el recurrente que ya a partir de la octava generación se convierte en semilladora y tiene mucho sentido ya que el lanza semillas así como la en la sexta generación la ve el movimiento retrocesos se convierte en retribución repetición en constricción y contador en contraataque lo cual tiene mucho sentido debido a sus efectos por ejemplo en la retribución aumenta la potencia según la amistad que tiene el pokemon con su respectivo entrenador es lo opuesto a frustración y ahora sí vamos con yo sí y vaya casi no sólo una posición en espinda y varias problemas que nos causó ese espinda ese osito borrachito hay algo que me parece bastante curioso que en los motos de los pokemon vayan censurando los nombres en expresiones 3ds porque dice que no se puede escribir eso y todo eso bueno después de todo el nintendo como que censura algunas palabras en sus consolas y ahora sí vamos a enfrente vamos con ataque a la y con un crítico así como en la sala de los críticos valientes y que está en sus mejores momentos al igual que el resto de los pokemon vamos con line 1 me imagino que este line 1 no va a usar otra vez así que por lo que me tocó que cambiara a macu me tocó cambiar a macu porque la sorpresa como dije antes solo se puede usar una vez vamos a curarnos si por lo menos mal que compré una super poción o si no iríamos mal después de todo no es un noslo así que puedo comprar la mansión las dos consumibles cuando quiera si puedo comprarlos cuando quiera porque no es un nosloj y derrotamos a este line 1 y ahí viene el siguiente el último pokemon de norman el rey de la pereza y tenemos al rey de la pereza y como ese apodo no le ven le viene como anillo al dedo porque este pokemon ataca un turno pero mira perezoso y todo pero tiene un buen ataque y defensa esta es la razón por la cual slacking es conocido como el rey de la pereza podría compartir con slacking pero slacking es más perezoso que slacking como dije antes en la línea evolutiva de slacking solo hay uno que no es tan perezoso como su forma su línea evolutiva slacking es perezoso y con eso derrotamos al rey de la pereza y por ende hemos ganado la batalla de gimnasio y hemos derrotado a norman ala increíble no puedo creérmelo he perdido contra la sangre de mi sangre jonathan pero las reglas son las reglas aquí tienes y recibimos la medalla de equilibrio la medalla de equilibrio aumenta la defensa de los pokemon hace que los pokemon que conozcan hermanitos os pueda usarlos para desplazarlos en el agua y aquí nuestro padre nos le da un objeto este es mi regalo para ti jonathan se que harás buen uso de él veamos que movimiento no se entregará que mente no se entregará la mente 42 que es imagen duplica la potencia de los movimientos de si el pokemon está envenenado por eso aunque más pues puede sacar ventaja de una situación poco favorable y si un pokemon que lo usa tiene agallas con un golpe puede dejar tonto a cualquiera ya que las agallas aumenta el ataque si el pokemon sufre parálisis de envenenamiento de quemadura y con imagen y ese golpe muy pocos lo podrían aguantar tienen el oponente debe tener una buena defensa para soportarlo o si no podría caer de un golpe y no lo digo por exagerar y si de paso el dicho pokemon aumenta su ataque como líder de ignacio me estés de perder pero como padre estoy orgulloso y algo triste de ver que ya te has hecho mayor es extraño anda si estás aquí jonathan ven conmigo un segundo tengo algo para ti norman discúlpanos un momento déjame a jonathan un dato un momento eh hola jonathan espero que no te moleste haber venido hasta aquí nada para nada nuestro blanco se ha curado del todo mientras estaba en un pueblo verdegal y todo gracias a ti cuando blanco se fue le ayudaste a atrapar un pokemon verdad creo que eso le hizo muy feliz y también me hizo muy feliz a mi su padre es estupendo que blanco tenga amigos tan buenos como tu estoy tan contento que quiero darte esto con más crecimiento que casualidad la M203 que no es nada más y nada menos que SOS si tu pokemon puede ser SOS puedes tras ir a cantidad de sitios y aprovechando esto nos vemos en Ciudad Férrica y ya llegamos a Ciudad Férrica y vamos a ir al edificio de Debonesea ya verán por qué llevo siglos intentando crear un dispositivo para reanimar pokemon a partir de sus fósiles y por fin lo he conseguido un momento eso que tienes ahí no es un fósil de un pokemon querrías reanimarlo? pues yo puedo hacerlo con mi regenerador de fósiles por su pollo maravilloso pongamos manos a la obra y le entregamos al investigador el fósil garra voy a ir al centro pokemon y voy a dejar a uno de mis pokemon estoy he pensado mucho pero y si pienso cambiar algunos hacer algunos cambios en mi equipo pokemon es decir uno de mis pokemon se va y otro se queda permanente en el equipo uno lo dejamos en la caja y otro si garde se queda valiente se queda por el momento bulloso se va yo si se queda definitivamente ya que los iniciales nunca los dejo en la caja siempre paso la aventura con los iniciales nunca los cambio ni nada por decirlo bueno en el mundo lo he cambiado pero eso es diferente voy a pasar si o si con joshi así como con garde daru de momento se queda hasta que encuentre a hasta que vaya haya atrapado un corpish si corpish se encuentra en ciertos sitios pero se puede pero es recomendable pescarlo con una ultra caña una caña buena bueno pues puede aparecer corpish como puede aparecer otro pokemon y maku se queda y listo creo que maku ya ha entrenado suficiente con su vestidura asi que lo vamos a quitar y ahora si vamos a ir por el fosil y si voy a ir ya deje voy a ir con el fosil gracias por tu paciencia tu pokemon fossilizado ya vuelve a estar vivo y coliendo vivito y coliendo este fosil era un antiguo anorite pokemon si señor y conseguimos un anorite es macho perfecto voy a ponerle como en uno en uno de los comentarios que encontré uno me pidió mote bueno pues si ese es el momento perfecto si ya que mi equipo por lo visto ese no tiene mucha posibilidad contra los tipos de voladores especialmente por joshin daru y maku si y listo una pena que haya enseñado tumbar rocas a maku o si no lo hubiera enseñado a geek house ese movimiento para que le de esta a favor y de una vamos a equiparlo con un repartido de experiencia para que gane experiencia mientras los otros aumentan de nivel y nos vemos en ciudad malvalona y llegamos a ciudad malvalona bueno antes se me olvidó una cosita voy a enseñarle ciertos movimientos a ciertos pokemon vamos con imagen que ya se a quien se lo voy a enseñar asi es valiente y como tiene agallas pues le queda como anillo al dedo en su caso al ala bueno queda mejor al dedo y ahora si vamos a mirar con la voz si no dije que pienso guardárselo porque hay un cierto movimiento mejor que este y sort vamos a usarlo en daru maku podría aprender pero no no me interesa que maku aprenda sort porque si porque no porque es el mas atacante físico que especial y hablando de eso ah por lo hecho y le enseño fuerza y listo si por sorpresa ya no puede hacer ataque sorpresas lo cual puede contribuir una buena ventaja y ahora si vamos a hablar con erico anda jonathan te veo en forma me parece genial jajaja vale vale esta decidido necesito que me hagas un favor en ciudad malvalona hay una zona subterránea llamada malvalanova jonathan necesito que vayas ahí y apagues el generador el generador ha estado funcionando de cualquier manera no es seguro toma esta es la llave para entrar en malvalanova y tenemos la llave del sótano y listo no te preocupes no creo que te suponga ningún problema la entrada a malvalona está cerca solo hay que ir a la ruta así entonces 10 y hacer un poco de sol pues eso es cuento contigo guajajaja guajua guajua si vamos a hacer esa parte pero antes hay ciertos hay cierto desafío que voy a afrontar así que nos vemos en la casa treta y ya estamos frente a la casa treta listos o no allá vamos te estoy observando veamos debe estar en una de esas ventanas esa fue pura suerte eso es pura suerte una suerte pura y dura has terminado de aceptar el desafío mi casa treta si si ya ya bla 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 ya lo he leído si y ahora si después de tanta chachara vamos a entrar y menos mal que le enseñe fuerza a maku no se que objeto conseguir y todo eso ups me salí vamos a explorar mmm mente vamos si por aquí no hay rocas vamos a usar la fuerza de maku listo ya vamos fuerza me duele la cabeza de pensar luchar cuesta menos trabajo que comience la batalla coral voy a colocar a garde y listo vamos a hacer ladrón si vamos a usar paz mental ah vamos a usar ladrón si no se no se que tipo de poder oculto es y acabamos con meitai pensándolo bien voy a dejar a garde voy a dejar a geek house en la banca y garde la voy a curar ahora ahora bueno ahora que lo veo ya sepas ya está pasando el tiempo así que vamos a dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un poke like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister janathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego